El enfrentamiento entre Abel Martínez y Milagros Ortiz Bosch es la evidencia de que por qué Abel Martínez le renuncia a todos sus asesores. El hombre comete demasiados errores y cometió un garrafal error en tratar de sacar partido político en el asunto de las entrevistas a los jueces de la Corte Constitucional. No debió ser él la persona. ¿Cómo que no? No debió ser él. Debió poner a un agente de su equipo, hacer esa crítica, pero no él, Mario Herrera, no él, porque se la puso bombita al PRM para contrarrestar. Imagínate. ¿Cómo bombita? Hasta Milagros Ortiz Bosch fue quien le contestó y lo mandó a callar moralmente. Él le dijo, amigo, usted está criticando de que el PRM está tratando de llevar jueces afines a la línea del PRM, pero fue usted quien cuando era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura hizo lo que ha sido una vergüenza para el país. Poner a un jefe de la Suprema Corte de Justicia que estaba inscrito en un partido político, no solamente inscrito, era activista político, declarado. No, no, jefe de campaña en el año 2016 del senador, del entonces senador, ¿cómo se llama el senador? El PLD, el senador que luego fue implicado. Del presidente de la Suprema Corte, de Henry Molina. Sí, sí, de Luis Henry Molina, que fue jefe de campaña, que ahora no recuerdo el senador. ¿Implicado en qué? Que estaba implicado en el caso de Berechi, que fue candidato en el 2020 también. Ahora no recuerdo el nombre de él. ¿El jefe de campaña? Sí, fue jefe de campaña. Señores, ese ha sido uno de los golpes más... En San Cristóbal. Pero jefe de campaña o no, era un confeso militante... Tomy Galán. Un confeso militante del Partido de la Revolución Dominicana, lo que fue un golpe terrible para la institucionalidad del país. Y la protagonizó Abel Martínez ahí. Entonces, señor, ese contraproducente de que sea usted... Tú dices que la protagonizó Abel. ¿Por qué tú dices que Abel, si Abel lo que era alcalde en ese momento? Bueno. No, pero explícame, porque tú tienes que dar una información, ¿verdad? No, 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 no. Yo creo que... No te entiendes. Yo imagino que Maracayo se referirá... ¿A quién es peledista? No, y al antiguo presidente, el que va antes de Luis Henry, que era Germán, Mariano Germán. Mariano Germán, ¿verdad? El hermano de... Pero que también era peledista, tú dices. Lo que yo digo, que en ese Consejo Nacional de la Magistratura, él estaba ahí. Ahí sí estaba él. Pero claro que estaba. Ahí sí estaba él. Sí, pero él no es peledista el que estaba... O sea, quien fue, quien era peledista fue Luis Henry Molina. Y Abel estaba en Santiago, en la alcaldía. Sí, pero Mariano Germán es... Pero por Dios. Era gente del PLD, o sea... Mira... Pero eso lo sabe todo el mundo. Sí, pero quien decide eso es el... O sea, hay un Consejo Nacional de la Magistratura que está compuesto por diferentes personas. Sí. Pero quien tiene total control, quien tiene total control, es el presidente de la República. Porque el presidente de la República, está él, está su procurador general de la República, que son dos votos, ¿verdad? Y por lo general, en este país, quien gana la presidencia de la República, obtiene la mayoría en el Senado, y en la Cámara de Diputados. Y por ende, puede hacerse con uno o dos votos más. Porque siempre, quien preside ambas cámaras, es el partido mayoritario. Entonces, Abel Martínez, particularmente, él, no ha sido artífice de posicionar ahí a ningún partidario político o ex-partidario. Porque tú tienes que entender que los que están ahí los jueces, igual que los que tuvieron en la Junta Central Electoral, en algún momento, los que han dirigido, han salido o habían militado en los partidos políticos. Y yo te pongo el ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Napoleón Esteves, que es el que denuncia Abel Martínez. Napoleón Esteves es básicamente lo mismo que le criticaron al PLD de Danilo Medina cuando en el Consejo Nacional de la Magistratura se eligió a Luis Geno. Él es un civilista, abogado, ¿verdad? Ha escrito varios libros, la gente que consulté me escribe y me dice, totalmente, me dice que es una persona totalmente reputada y todo, pero, pero, el predicamento es el mismo que tiene Luis Henry. Luis Henry también es un tipo reputado con muchos años en la magistratura. No, y no ha hecho una mala gestión porque también hay que decirlo. Correcto. El predicamento es que era militante del PLD, ¿verdad? Y eso lo criticó mucho quién. Porque yo te voy a decir algo. Y Polito hizo lo propio, puso gente reputada que conocía como fue presidente. Lo hizo Leonel, Danilo. Ahora Luis va por la misma, por el mismo lado. Pero el gran meollo aquí, y el gran que yo veo y la gran crítica y la hizo Abel, la hizo Abel con todos sus bemoles. No tenía moral para hacerla. Él no ha sido presidente de la República. Oh, bueno. Pero, ¿y qué hace entonces siendo miembro del Consejo de la Administratura si no tiene buen voto ahí? Pero, mi hermano, escúcheme, escúcheme. Tú tienes que entender el contexto, mira. Luis Abinader en la oposición criticó precisamente eso del PLD. Quien no tiene moral es el presidente de la República para ponerla él a él. Ninguno tiene moral. Pero déjame poner mi punto porque tú no estás ni con el Dios ni con el diablo. Pero es que yo no estoy defendiendo la línea del PRM. Yo no estoy diciendo eso. Es que ninguno tiene moral. No, pero que tú eres fatalista. ¿Cuál es la solución? Pero lo que pasa es... Pero que la solución ahora... Que Abel no debió mencionar eso porque tampoco le puede ver la cara. Y dejar que pase mal. Bueno, no. Poner a otra gente a criticar, pero él no. Él no. Pero, ¿por qué? Si él no ha sido presidente está pidiendo presidente. Él es que tiene que decirlo. Él estuvo en una legislación, en un Consejo de la Magistratura donde se seleccionaron jueces que respondían a partidos políticos. Pero que él no es presidente de la República. Mi hermano no fue presidente de la República. Esa es una decisión del presidente de la República. Escúcheme. ¿Qué pintaba Abel ahí? ¿Qué pintaba Abel ahí? Oye, ¿cuál es el contexto? Si es una decisión solamente del presidente de la República. ¿Qué pintaba Abel ahí y los demás? Es el contexto. Y los demás. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que el candidato político que aspira a la presidenta de la República hace propuestas. Y yo quiero que hables referente a esos temas. Porque si yo critico ese tema, yo quiero que el que está pidiendo a presidente me diga cuál es su posición. ¿Para qué? Para yo saber si cumple. Lo que tú le dices a Abel que haga es que mienta. Que mienta. Que se quede callado. Tú lo que él está pidiendo que mienta. Que ponga a otra gente a decir. Tú diciéndole, no, él no debió decir eso que lo dijo a otra gente. ¿Para qué? Para que él pueda fácilmente después hacer lo propio. Lo que se le ha criticado a todo el mundo. Entonces, si este gobierno desde la oposición criticó, criticó que se pusiera ahí a una persona que militó en el partido de gobierno y la gente lo apoyó y lo benefició haciendo a los presidentes de la república y al partido de gobierno, entonces hoy no puede venir a hacerme lo mismo porque ese sí que no tiene moral para decirlo. Entonces, la crítica ahora debe ser al poder al gobierno de turno. Yo no puedo decirle al que va a aspirar al puesto no diga que haga lo correcto porque tú no tienes sentido lo que tú dices. Tienes que decir lo correcto y tiene que decirme que va a hacer lo correcto para que si gana y después no cumple yo pueda reclamarle. Ahora, si no lo dice como tú sugieres, si manda un tercero a decirlo, entonces yo no puedo reclamarle después si hace lo mismo que está haciendo porque él nunca dijo que iba a hacer lo contrario. ¿Tú me entiendes? O sea, lo correcto es que los que aspiran a sentarse ahí en la silla presidencial se comprometan conmigo a hacer lo correcto, a hacer lo que yo espero y si no lo hace, entonces yo tener evidencia de que me quedo mal. como siempre, eso es lo que tú me estás diciendo. No, no, yo no soy pesimista cuando tú, no, mira, porque tú no quieres, tú no quieres político malo, tampoco quieres que hagan propuestas, tú no quieres que propongan hacerlo bueno pero tampoco que propongan hacerlo malo, ¿qué coño es lo que tú quieres? Óyeme, óyeme. Pero toma una decisión, ¿qué es lo que tú quieres? Napoleón Esteves, por ejemplo, que tú lo quieres igualar a Henry Molina, ajá, Napoleón Esteves, por lo menos, lo que dice el PRM es que él por lo menos no está ni siquiera inscrito en ese partido. el vínculo... Pero Henry Molina era activista, activo del PRM. Mi hermano, él trabajó 20.000 años en la oficina de abogados de Yayos, Saint-Mont-Froy que está en el gobierno, ama el favor. Esa es la relación. Está ligado al partido del gobierno con esa pendeja. Yo le voy a decir algo, señores. O sea, tú lo que quieres es que te hagan paja mental. Él está inscrito, él sí. No, la suerte que tú... Yo le voy a decir algo. Eso no tiene comparación. Yo le voy a decir algo. Eso sencillamente por parte de Abel Martínez, lo mal que veo es que no debió ni siquiera hablar del tema. ¿Por qué? Porque muchos de los que se han elegido y que se han acusado de políticos se han hecho un buen trabajo. Luis Henry Molina ha hecho un buen trabajo y se ha llevado muy bien con el presidente de la República, déjame decirte. O sea, no se puede criticar eso. En el Tribunal Constitucional, el presidente actual todavía, Milton Rey Guevara. Milton Rey Guevara, al momento de colocarlo como presidente, de ser elegido como presidente del Tribunal Constitucional y todo el mundo sabía que cuando se reformó la Constitución en el año 2010 estaba casi semi-pactado o pactado, digamos, tácitamente, la presidencia de un militante, de un miembro del PRD en ese entonces de la corriente de Miguel Vargas, puesto ahí como parte de esa negociación que tuvo Miguel con Leonel Fernández. Él estuvo ahí y la verdad que independientemente para mí de la mostrenca sentencia 168-13 que desnacionaliza a ciudadanos dominicanos de origen haitiano, que ese es otro tema, independientemente de eso, el trabajo que ha hecho Milton Rey Guevara hay que reconocerlo. Entonces, yo no veo ningún problema en que usted tenga la capacidad. Es así. Y además, señores, todos los abogados reconocidos de este país han jugado un rol en alguna parcela política, ya sea si no con militancia, en casos, en casos legales o en algunas, digamos, en ciertos momentos, en capítulos, ¿no? En capítulos donde hay que decidir militancia. lo han hecho, lo han hecho todos, señores. Lamentablemente, lamentablemente, yo quisiera que existan abogados que no tengan por lo menos militancia política. Imposible. Pero en este país, y sobre todo, el perfil del abogado es el que es más político. Claro, y sobre todo en este país. Vamos a cambiar la ley. Muy difícil. No, hermano, míreme, ¿por qué tú no cuestionas a milagros? Porque milagros Ortiz Bosch ha sido una banderada de eso, de que estaba mal, que ese político, entonces lo que sale ahora es defender, a defender al que está poniendo su partido. O sea, se me vendió 30 años, 40 años, 50 años. No, lo ético, lo correcto, cero gente parcializada con un partido político que lo posicionen en la justicia. O sea, ahora, que ella sí le pegaba, según tu criterio, ¿verdad? Criticar eso de su propio partido, lo que sale a defender, lo que sale a defender, a ver, entonces tú estás de acuerdo con lo mal hecho, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con lo mal hecho. Pero mi hermano, oye, tú críticas, que es lo que te digo a ti. Pero, aquí, ¿sabes qué? El que yo critique a ver no significa que le estoy dando la razón a Milagros Ortiz Bosch. Coño, pero tú criticas Milagros. Están actuando... Es que más criticable es Milagros, mil veces. son igualmente criticables. No digas que más criticable es Milagros. No. Pero critica entonces, porque tú tienes cinco minutos de intervención o diez, nada más criticando a un lado. Milagros igualmente es criticable, y eso es obvio. Y de las dos figuras públicas y políticas de este país, líderes políticos, Abel y Milagros Ortiz Bosch, quien está del lado de verse de lo correcto ahora mismo es Abel, no es Milagro. Quien está diciendo, aunque tú digas, bueno, no tienes moral, hoy no, porque tú puedes decir lo que tú quieras. Pero él está diciendo lo correcto. Él lo está diciendo. No es Milagro. Milagro está apoyando lo incorrecto. Hoy. Entonces, para mí eso es lo criticable. Porque si mañana Abel cambia de posición, yo puedo criticarlo abiertamente. Porque usted dijo que estaba mal, lo va a hacer ahora. Coño, es muy distinto a una gente que me diga eso está mal, eso está mal, y cuando toca el turno, coño, sale a defender la vagabundería. Milagros. Milagros Ortiz Bosch, que está terminando su carrera política y su vida y su legado histórico muy mal, doña Milagro. Muy mal. Está haciendo un flaco servicio a su historia, a la de su tío, a la de su tío, simplemente por un carguito. Lo está haciendo como lo están haciendo todos los demás. Pero eso es lo criticable. ¿Eh? Incluyendo a Abel Martínez. Ya era el presidente. Lo hizo mal. Pero Milagro tampoco fue el presidente. Todos están haciendo y van a terminar igual. Pero que Abel no está defendiendo lo mal hecho, mi hermano. Usted está asumiendo que como él es del PLD y el PLD hizo una cosa mal, él va a hacerlo mal. Él fue protagonista en el momento y tuvo el momento preciso y tuvo la responsabilidad social que se la dimos nosotros para estar ahí y criticarlo en el momento. Y no lo criticó, sino que lo apoyó. Eso es inaceptable, Mario Herrera. Él no apoyó a Luis Henry Molina, eso es falso. Pero es que no te estoy hablando que... El error de Abel es de forma. Tú estás buscando, tú estás buscando. Buscando, no. No, no. La ligación que tú puedes decirme es que Abel es del PLD. Oye, no que él lo hizo. Porque él no ha sido presidente del país. Desapendejate. No es lo mismo que ese es uno más un miembro urbana. Hacer presidente. Ahí quien decide el presidente de la república. Desapendejate. Si él votó en la magistratura es un voto. Ah, ¿sí? Él no podía votar en contra de eso. No, claro. ¿Por qué Milagro dice que no? No puede, mi hermano. Dile a Milagro que diga que no. Dile a Milagro que lo critique. Mira lo que está haciendo defendiendo esa macamandería. Eso tú no lo ves. Dile a Paliza que diga que no. Y entonces tú tienes que acercarlo. Díselo. Yo te voy a poner más fácil. Al presidente del Senado que está ahí ahora en la magistratura, dile a Miriam Germán que diga que no. Que está ahí. Díselo. No, eso tú no lo ves. Tú no me vas a ver morado. No me vas a ver. Que son los mismos, Mario Herrera. Morado, blanco. No son los mismos porque el presidente actual se llama Actúan de las mismas formas. El presidente actual se llama Luis Abinader. La directora de ética de este país, de ética gubernamental se llama Milagros Ortiz Bosch. Ok. Se llama. Bien. Entonces, no es lo mismo tú me dices a mí que no es lo mismo que las autoridades actuales defiendan lo mal hecho a que uno que aspira a la posición que tienen ellos diga que hay que hacer lo correcto y tú me dices es lo mismo una hipocresía. Ah, una hipocresía. ¿Y estos qué son? Si aquel es una hipocresía ¿qué son estos que están haciendo lo mal hecho y defendiendo lo mal hecho? ¿Qué son? Muy bien. Coño, hermano. Danilo Medina. Danilo Medina. Tuvo mal. Muy bien. Tuvo mal. Pero que el presidente era Danilo no era Abel. Entonces, yo estoy diciéndolo a ti desde la coherencia y desde la objetividad ¿qué tú criticabas en el pasado? No tienes responsabilidad Abel Martínez porque el presidente era Danilo y él y él sencillamente tenía que obedecer la línea de su... Es una falacia tuya porque él no estaba ahí cuando pusieron a Harry Molina. Pero cuando pusieron al anterior Mario Herrera que ya te lo dijimos el anterior que también era un mie... No era miembro pero es mentira tuya. Pero... Coño, Hablador. ¿De dónde era miembro? Pero era... Tú estás hablando... Mariano Germán. ¿Era miembro del PLD? Mariano Germán es un hombre de Leonel Fernández. ¿Era miembro del PLD? Pero Napoleón Esteves es miembro del PLD. No es lo mismo. Pero que yo te dije... No es lo mismo. Pero, Bilmano, pero escúchame la coherencia que estás diciendo. Quien lo puso fue Leonel Fernández que era el presidente de la República. Lo que está mal en esto es cómo se conduce Abel Martínez. Ya, porque lo que dice Abel Martínez es eso está mal y qué sé yo qué. Y eso lo hizo tu partido. Ya, eso... Pero no él. Pero no él. Pero eso lo hizo tu partido y tú eras miembro de ese comité... de ese Consejo Nacional de la Magistratura que eligió a Mariano Germán y no solamente a Mariano Germán. Y por eso está mal que lo que diga que ahora lo hagan. Está bien que lo hagan ahora. Al querido profesor Alejandro Moscoso, Segarra y a otros... ¿Y qué tenía que hacer? Destacados. Deja que lo hicieran. Destacados turistas. Pero también miembros del PLD. Eso... Él no debió decir esa vaina, man. Pero ¿qué dejamos? O sea, ¿qué hacemos? Ok. ¿Qué hacemos? Ok. Se supone que lo correcto es... Y hasta sarcásticamente pudo haberlo hecho. No, no, no. Lo correcto es que no sea así. Que no se coloque ahí personas ligadas al poder político, al gobierno que está. Lo correcto es eso, ¿verdad? Lo correcto es que no se pongan. Eso es lo ideal. Lo legal. Lo legal también. Eso es lo ideal, pero no es legal. Lo ideal. Lo ideal y lo correcto... Haga multi por el foro ahí. Pero escúchame. Lo ideal y lo correcto es que no se pongan ahí personas cercanas al gobierno de turno. ¿Sí o no? Eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, lo que se supone que los que están aspirando a ocupar la presidencia de la República, nosotros como sociedad no debemos esperar que ellos se comprometan a no hacer eso. Es la pregunta mía. Entonces, si lo que yo espero es eso, yo quiero oír oír de Luis Abinader hoy que me diga no, yo no voy a hacer eso. Yo quiero oír de Leonel Fernández que aunque ya lo hizo, que me diga hoy que no lo va a hacer. Pero siempre lo dicen, siempre lo dicen que no van a hacer eso, que no van a hacerlo eso. Pero que eso es lo correcto. Y lo hacen. Y lo critican cuando el otro lo hace. Y después lo hacen otra vez. ¿Pero qué ganamos con eso? Criticarlo, tenemos que hacerlo, hermano. Yo no puedo conventirnos. Yo estoy criticando a Luis Martínez, por ejemplo. Mentira, tú te estás resignando. Es una hipocresía, no debió decirlo. Que lo haga y punto. ¿Cuál es solución? Porque está muy fácil. Ah, tú lo criticas también, Abel, entonces. Pero que Abel no fue presidente, mi hermano, de la República. La crítica mía, yo critico a Abel, la crítica mía con Abel que cumpla lo que está diciendo ahora. Que él no haga lo que en el pasado hicieron en su partido. Que él no haga lo que hizo Leonel, lo que hizo Danilo. Abel, que él no lo haga ahora. Que él está criticando a Luis, que lo está haciendo, que criticó, a Milagro, que está apoyando a esa vaca de Mundería, que la criticó. Él que le está criticando ahora, yo espero que si el presidente no lo haga. Pero entonces, el consejo debería, entonces, estar solamente el presidente y ya. Y lo demás, ¿qué hacen ahí los demás? No. No digas que no, porque le estás quitando responsabilidad a los miembros del consejo. Cuando dices que Abel no tenía culpa de eso porque el presidente fue quemando esa línea. Pero que el presidente controla cuatro votos, mi hermano. Controla. Entonces, el tema aquí, el tema aquí es, el tema aquí es, que esos representantes como consejo tengan la responsabilidad de elegir con mejor criterio. Y no simplemente por una línea de su jefe de turno. Y el jefe de turno que es el que manda Leonel en su momento, Danilo en su momento, y hoy manda Luis, está mandando a hacer lo mismo que criticó 10, 15 años en la oposición. Entonces, descaradamente nos mintió Doña Milagros, que había sido coherente ahora mismo, está defendiendo una cosa mal hecha, hermano. Entonces, lo correcto ahora es que los que aspiran a ocupar el cargo de Luis, se comprometan conmigo, aunque me engañen después, a hacer lo correcto. Y yo tengo que pedirle eso. No resignarme, no. Como es un descaro, no me digan nada. Y háganlo que ustedes le agarren. Pero es que él sabe que eso no va a pasar, porque repito, no hay, no hay abogado aquí que por lo menos no haya tenido alguna posición política en algún momento y que beneficie a alguno de los partidos del sistema. Eso no hay. Por eso creo que Abel no debió meterse en ese loda sal, porque sal embarrado igual que, y ni hablar lo que hace Doña Milagros. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse y darle like, like por supuesto para que potencien nuestro contenido, le salga siempre y venzamos y podamos vencer juntos a esta, a este imbatible, casi imbatible algoritmo.